Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Juan Felipe Trujillo, soy administrador de la Universidad de los Andes y hago parte de la oficina de Escautil y Promoción. La idea de esta charla es que ustedes conozcan un poco más sobre la universidad y dar generalidades sobre el proceso de admisión y otros temas de la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes fue una universidad que fue fundada en 1948 por un grupo de jóvenes que quisieron hacer el college en Estados Unidos y trataron de implementar ese sistema de educación aquí en Colombia. Cuando regresaron aquí a Colombia a tratar de implementar ese sistema de educación, pues encontraron que en Colombia se estaba viviendo una época de violencia y decidieron montar la Universidad de los Andes con dos fundamentos principales. La primera es libertad de pensamiento y creo religioso. Nosotros fuimos de las primeras universidades en Colombia en separarnos de todo el ambiente político y religioso que se estaba viviendo en ese momento. Y lo segundo, el tema de excelencia académica. La Universidad de los Andes, como ustedes van a poder ver durante varios artes de la charla, pues le gusta desarrollar las grandes mentes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es por eso que desde el principio nosotros buscamos a Albert Einstein para que se nos pudiera colaborar en el inicio de este proyecto de la Universidad de los Andes. Albert Einstein perteneció al primer consejo internacional de la universidad y nos ayudó con esta búsqueda de excelencia que la universidad ha venido trabajando durante todo este tiempo hasta la actualidad. ¿Cómo vemos también este tema de excelencia académica? Una de estas formas es verlo con el tema de las acreditaciones. Nosotros somos una de las cuatro universidades, solamente en este momento hay cuatro universidades en Colombia que tienen una acreditación por 10 años que es la máxima que otorga el Ministerio de Educación como universidad. Esas cuatro universidades son la Universidad de Antioquia, Medellín, la Universidad del Valle en Cali, la Universidad Nacional y la única privada en este momento, la Universidad de los Andes. También ustedes pueden ver que nuestras carreras están en busca de acreditación de alta calidad o están acreditadas de alta calidad en este momento. Es una exigencia que hace nuestros programas o digamos la universidad a cada uno de nuestros programas que nosotros lanzamos. Es por eso que ustedes ya ven que, como les mencionaba, nuestros programas ya están acreditados de alta calidad o están vía de acreditación. Estas acreditaciones dan un nivel mínimo de excelencia académica frente al Ministerio de Educación y otras pares de universidades que nos evaluaron y vieron que nuestros programas o nuestra universidad cumple ciertos estándares de excelencia académica para podernos otorgar estas acreditaciones de alta calidad. Actualmente, la Universidad de los Andes está rankeada entre las 10 mejores universidades del mundo. Estamos entre las 250 mejores universidades del mundo según el ranking QS, que es uno de los rankings más conocidos a nivel internacionalmente. Hay otros rankings como el Hard Education, ellos nos ponen entre las 11 mejores universidades a nivel latinoamérica. En este momento también estamos de octavo según QS en el ranking para nivel latinoamericano y también por esta firma somos la única universidad en Colombia que tiene una calificación de 5 estrellas por esta firma británica. Hay otros rankings como por ejemplo el del MIDE, el Ministerio de Educación. La última vez que evaluaron nos dan como la mejor universidad de Colombia en este momento. Y hay otros exámenes como por ejemplo las pruebas AVERPRO que también nos catalogan como la mejor universidad y dependiendo de los programas siempre normalmente estamos ocupando el primero o segundo puesto a nivel internacional. También en temas de acreditaciones internacionales manejamos la acreditación AVEP que se le entrega a las mejores escuelas de ingenieros a nivel internacional. Y en el caso de administración contamos con esas tres acreditaciones que en el mundo académico se conoce como la triple corona. Son las tres acreditaciones más grandes de escuelas de negocios del mundo. Ninguna universidad en Colombia cuenta con esas tres acreditaciones. Solamente en este momento creo que alrededor de unas cuatro universidades adicionales tienen solamente una de ellas. Pero realmente solamente el 1% de todas las universidades o escuelas de negocios que existen a nivel mundial tienen esa triple corona. Aquí vamos a poder ver algunas imágenes, algunos datos. La idea es que ustedes también se les va a compartir una página de aspirantes donde ustedes van a poder encontrar más información de la universidad y donde ustedes van a poder consultar algunos datos sobre procesos de admisión, generalidades de la universidad y también pueden consultar de forma virtual el campus universitario. Entonces la página de realmente es aspirantes.unidadandes.edu.com. Ahí ustedes van a poder encontrar información a este costado izquierdo sobre folletos de la carrera. Son los mismos folletos que nosotros publicamos en PDF cuando entregamos en la universidad. También van a encontrar videos, son videos de 15, 20 minutos explicando qué es cada uno de nuestros programas. Y aquí en carreras y planes de estudio van a poder encontrar información sobre cada uno de nuestros programas. Como dice el plan de estudios, el pensión académico. También van a poder hacer un recorrido virtual por el campus. Si ustedes quieren conocer un poco más del campus universitario, pueden entrar aquí a recorrido virtual y pueden conocer más sobre el campus universitario de una manera más interactiva o virtual, como se está mencionando en ese momento. Y pueden ver más información de toda la universidad. Entonces los invito a que conozcan un poco más de la página. Continuando nuestra charla, aquí ustedes van a poder encontrar información que manejamos 44 programas de pregrado, 16 doctorados, 70 maestrías. Cifra que nos diferencia frente a otras universidades es esta cifra del 74% de nuestros profesores manejantes de título doctoral. ¿Por qué es importante esto? Porque el día de mañana nosotros buscamos que ustedes tengan los mejores recursos físicos y profesionales que por lo menos puedan obtener aquí en Colombia. El caso de la Universidad de los Andes es la universidad que tiene el nivel de profesorado con título doctoral más alto de todas las universidades en Colombia. El promedio más o menos en Colombia de las universidades que están acreditadas de alta calidad está alrededor de un 40%. Eso quiere decir que nosotros les llevamos cerca de 30 puntos a la gran mayoría de universidades que están acreditadas de alta calidad. Esto es una de las razones de por qué también estamos tan alto en los rankings internacionales. Nosotros buscamos que ustedes o sus hijos o ustedes, chicos, tengan la posibilidad de estar estudiando con personas que han estudiado durante casi toda su vida el tema que les va a explicar a ustedes. Es una persona que ha venido preparándose mínimo 12 años estudiando a profundidad esos temas. También en recursos físicos contamos con laboratorios y equipos que en algunos casos la Universidad de los Andes es de las pocas universidades a nivel latinoamericano que cuentan con ciertos equipos de laboratorios. Sabemos que en esta época de pandemia, pues en este momento no pueden contar con esos recursos, pero la idea que sabemos que eso es coyuntural o por temporal, pero el día de mañana ustedes pueden ir a la Universidad de los Andes y utilizar estos equipos y estos laboratorios. No solamente es tener esos equipos, sino también tener técnicos especializados que les van a ayudar a manejar esos equipos a profundidad. Entonces hay equipos como por ejemplo el túnel de viento que es de las pocas universidades o pocos túneles de viento que por ejemplo están por encima de 2.000 metros a nivel del mar. Los invito a que busquen también, por ejemplo, qué otros tipos de laboratorios y salones nosotros tenemos. Eso lo pueden consultar también en nuestra gerencia del campus en la universidad. Temas de investigación. Yo sé que por ejemplo cuando uno está como estudiante realmente uno nunca va a ir a la biblioteca, pero cuando uno ya está en la universidad uno comienza ya a revisar temas a profundidad sobre ciertos temas específicos. Entonces ahí es cuando uno comienza a realizar o ver que no todo se encuentra en internet o si uno quiere buscar ciertos temas académicos en internet puede que le llegue a entregar un artículo y si quiere buscar más información de manera legal obviamente tiene que pagar un fee o un digamos algo adicional para poder descargar todo ese artículo. La idea es que la universidad de los salones de ustedes tiene todos esos recursos a la mano. Manejamos no solamente una biblioteca, una biblioteca general que de pronto ustedes en este momento han visto noticias que ya estamos volviéndolo también pública para apoyar también a la población colombiana, sino un sistema de bibliotecas, manejamos una biblioteca general y cinco bibliotecas satélites alrededor de la universidad y aparte de esos 110 bases de datos que esas bases de datos son las mismas bases de datos que están en universidades de primer nivel como Cambridge, Stanford y universidades adicionales. Entonces ustedes van a poder consultar esta información sobre qué ha pasado en el mundo que por ejemplo en este momento en Europa, qué está pasando más o menos a la semana o las dos semanas, ustedes ya tienen esa misma información en nuestras bases de datos. En temas de infraestructura para hacer deportes, contamos con uno de los mejores centros deportivos de Latinoamérica, ahí ustedes tienen piscina, canchas de squash, o minacio muy bien dotado, tiene máquinas de cardio, máquinas de pesas, todo eso ustedes lo pueden utilizar sin un costo adicional. También manejamos más de 15 selecciones, pueden aprender diferentes deportes, eso lo pueden hacer también en nuestro centro deportivo. En temas de cultura, hay equipo, digamos, hay exposiciones que se hacen normalmente en la universidad o charlas, por ejemplo el semestre pasado vino Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, a cual actual candidato demócrata para las presidenciales de Estados Unidos en este momento. Como les hemos comentado, pues la universidad le gusta desarrollar las grandes mentes tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en temas políticos, culturales o académicos. Entonces vino, por ejemplo, también el semestre pasado, una astronauta de la NASA para explicar temas de física, los de Chartán en Colombia normalmente hacen charlas cada dos meses sobre temas de emprendimiento o valoración de empresas, también se hacen conciertos, exposiciones, entonces todo eso también ustedes lo van a tener a la mano en su momento. Si ustedes de pronto viven muy lejos de la universidad, esto puede ser una solución a nuestras propias viviendas universitarias, manejamos apartamentos de una, dos, cuatro habitaciones, dependiendo con cuántas personas ustedes desean compartir, tiene diferentes valores. Pueden consultar más información en nuestra página de vivienda, vivienda.unidad.beo.com, ahí pueden encontrar más información sobre costos y cómo adquirir estas viviendas universitarias. Si ustedes o de pronto sus, ustedes mismos o sus hijos o algún familiar de pronto todavía no está muy seguro de su proceso de educación o de elección de carrera, los invitamos también a que conozcan nuestro curso virtual por cursera que se llama Planú. Planú es un curso completamente gratuito, no tiene ningún costo, no tienen que ir a la universidad, nada. Solamente se inscriben y este curso les puede ayudar en esa toma de decisión tanto de carrera como de universidad. No les va a dar la decisión definitiva, pero sí les va a ayudar en esta toma de decisión para que también lo revisen un poco. Eso también lo van a encontrar en nuestra página de aspirantes. Algo muy importante en nuestra universidad es que ustedes van a encontrar que nuestras carreras no tienen apellido. Aquí no manejamos diseño de moda, diseño industrial, diseño gráfico, ni tampoco van a encontrar carreras tan especializadas como, por ejemplo, relaciones internacionales, negocios internacionales, nada por el estilo. ¿Qué es lo que hace la universidad? Ustedes tienen una formación general y después miran en qué quieren enfocarse. Entonces, por ejemplo, aquí diseño tiene una formación general y después ustedes miran si quiere irse hacia diseño gráfico, diseño industrial o diseño de producción o algo por el estilo. Lo mismo pasa en todas nuestras carreras como Derecho, Administración, Economía y demás. El estudiante tiene una formación general y después mira en qué quiere enfocarse. Eso es, digamos, lo que puede hacer un estudiante en la universidad. En la universidad se puede presentar un programa inicial, el programa de cualquier carrera que me llame la atención o el programa de estudios dirigidos. El programa de estudios dirigidos está enfocado a personas que todavía no saben muy bien qué carrera estudiar. Entonces, la universidad le permite de uno a tres semestres para que tenga aproximación a esas carreras. En el momento que ya tome la decisión, todas las materias de esa carrera que le haya llamado la atención se les va a homologar. Esto tiene el mismo costo como cualquier otra carrera y se presenta como cualquier otra carrera dentro de la universidad. ¿Qué más se puede hacer dentro de la universidad? Pueden hacer un doble programa, estudiar dos carreras al tiempo, no tienen que ser afines. También pueden hacer opciones académicas. Opciones académicas en Estados Unidos se conoce como minors. Aquí es ver cinco o seis materias de una carrera diferente de la tuya en un tema específico. También pueden hacer intercambios. Manejamos intercambios con más de 140 universidades en más de 34 países. Entonces, ahí está la página también para que ustedes puedan ver el tema de internacionalización. Si quieren revisar un poco más con qué universidades manejamos esos intercambios. No solamente es la cantidad. Aquí ustedes van a ver de pronto otras universidades que les ofrecen más cantidad de 400 o 4.000 convenios con universidades. Nosotros manejamos más que cantidad, calidad. Que es la misma universidad con las que ustedes van a hacer ese intercambio y manejen nuestro mismo nivel académico superior. Si estamos entre las 250 mejores universidades del mundo, que esas universidades con las cuales nosotros manejamos convenios, manejamos nuestro mismo nivel académico. También manejamos doble titulación para las carreras de administración e ingenierías. Que es que uno se puede graduar con el título de la Universidad de Sánchez y con el título de una universidad en extranjero en el mismo programa. Para el próximo semestre todavía no tenemos en este momento las formas de admisión. Ustedes de pronto cuando vean este video de pronto ya están un poco más claras. Por eso les invitamos a que conozcan en la página de aspirantes. Ustedes van a ver cómo es el proceso. En caso que no llegue a ver ICFES vamos a manejar unas pruebas de admisión interna. Solamente se hacen estas pruebas. No hay entrevista para la gran mayoría de carreras. Solamente en medicina y música tienen un proceso de investigación. Medicina es la única carrera que maneja entrevista. Y música maneja una práctica musical. El resto de carreras solamente es con el ICFES. Y en caso que no llegue al ICFES se hace una prueba interna. A partir de hace unos semestres se hacen otros exámenes aparte del ICFES. Manejamos también, por ejemplo, si ustedes cuentan la admisión a la Universidad Nacional del Grupo 1, también se les puede dar la admisión a la Universidad de los Andes. O si manejan alguno de estos diplomas o exámenes internacionales, también se les puede dar la admisión a la Universidad de los Andes. Manejamos varias formas de financiación. Estos son los costos que manejamos en este momento para la universidad. 17 millones 968 mil pesos. Cualquier carrera aceptando medicina. Medicina 25 millones 568. Manejamos varias formas de financiación. Unos internos, otros externos. En 30 años manejamos préstamos directamente a la universidad a los estudiantes. De corto, mediano, a largo plazo, hasta por el 90% del valor de la matrícula. La universidad te puede financiar el 90% durante toda la carrera. Y en el momento que el estudiante se gradúa, comienza a devolver a lo que la universidad le prestó. Con unos intereses más económicos normalmente que el mismo CETEX o que entidades fiduciarias son con terceros. También manejamos un sistema de préstamos especiales para carreras especiales, como este que están mencionando acá, que te pueden prestar el 30 o 50% del valor de la matrícula durante toda la carrera. Si tú ya vas a estudiar alguna de esas carreras, ya tienes derecho a eso. Y se te puede condonar o perdonar hasta el 100% del valor de la matrícula durante el tiempo que cubre la carrera. También manejamos nuestro sistema de patrocinios de becas que se llama Quiero Estudiar. Quiero Estudiar se le otorga a una persona que cumpla dos requisitos fundamentales. Uno que está entre los mejores SICFES de toda la universidad, de todas las carreras. O, y también, perdón, que también tenga necesidad económica demostrable. Eso no es ni SISB ni Estratos. Demostrar que los ingresos que obtenga el núcleo familiar no les alcanza para pagar la universidad. Cúbrese el 95% del valor de la matrícula durante el tiempo que dura la carrera. Se puede extender hasta dos semestres más. La idea es que en el momento que el estudiante se gradúa, aporta el 20% de sus ingresos durante el doble tiempo que haya estudiado. ¿Para qué? Para ayudar a otras personas que estuvieran en su misma situación. ¿Cómo se hace para aplicar ese patrocinio? En el momento que ustedes le estén llenando el formulario, la última pregunta que hace el formulario es, ¿le interesa postularse algún apoyo financiero para cubrir su matrícula en Uyandes? ¿Ustedes seleccionan sí o no? Si seleccionan sí y están entre los mejores ICFES, quedan preseleccionados para Quiero Estudiar. Y ahí continúan con el proceso para Quiero Estudiar. O pueden solicitar cualquier otra ayuda adicional. Los invitamos a que conozcan un poco más de la universidad. Aquí pueden encontrar nuestra información. Esperamos también compartírselas. Y pues eso es un pequeño abrebocas. Realmente los invitamos a que conozcan más nuestra página y se puedan contactar con nosotros en caso de cualquier duda. Muchas gracias y que tengan un buen día o buena tarde.